de Radio Latino Inc. y punto com, muchas gracias por estarnos acompañando el día de hoy, estoy muy contento, miren, tan contento que estoy aquí en la sala de nuestro estudio compartiendo con Beatriz Solís, ¿Cómo estás, Beatriz? Muy contenta, muy emocionada de estar aquí contigo, y pues de platicar, y aparte que está súper, súper padre aquí, sí, y luego la vela que te estaba comentando fuera del aire, que me encantan las velas, estoy muy a gusto, muy contenta. Gracias, qué bueno, hay que destacar que que no siempre hacemos como que las entrevistas aquí en la sala, pero amerita, amerita, además de que andas a las carreras ahorita, para arriba y para abajo con esta vida de artista, platícanos. Gracias a Dios, estoy un poco ocupada, pero es bueno, es lo que a mí me motiva, cuando pues no hay trabajo, me siento así toda triste, y me aburro, y empiezo a pensar cosas que no, entonces gracias a Dios el trabajo, pues ahorita está al cien por ciento, y y bueno, este, me siento contenta, me siento agradecida, con con toda la gente, contigo por el tiempo que me estás brindando en hacer esta entrevista, y y sí, acarrerada, pero contenta. Oye, te mencionas algo muy importante, ¿no? Como que cuando no estás ocupada, estás pensando en cosas quizás negativas, limitantes, ¿te pasa de repente como artista? Claro. Este proceso de de enfrentar hasta tus propios miedos. Claro, como humano, ¿no? Como y sí, o sea, en ya hablando sobre la carrera, pues, sí pasa, o sea, hay momentos en que dices, bueno, esto es para mí, y te bajas, uno, o sea, uno mismo tiene que ser nuestro mayor apoyo, ¿no? Desde el corazón y la mente, echar, echarnos porras, porque si no, pues, la mente es muy traicionera, y y te puede bajar, y y puede ser algo malo. Beatriz, bueno, también conocida como Betty para tus fans, ¿te gusta que te llamen Betty? Que me digan como quieran. Como quieran, pero que te hablen, ¿no? Sí, pero que me, sí, Betty, luego, esto, ya hay personas que, que, fanáticos que, que se convierten como mi familia, que platicamos en las redes sociales, a veces hasta por teléfono. Wow. Y ya entran a decirme, como me dicen en mi casa, que es Muñe, o nena, o sea, yo los quiero mucho. Qué padre, fíjate, porque esa interacción creo que también habla mucho del artista, ¿no? Hay que mencionar que la gran, el éxito de los artistas se debe mucho a las personas, obviamente a su talento también, pero a los seguidores que, quienes están ahí al pie del cañón, y el hecho de que te contactes con ellos, pues, me imagino que es un plus. ¿Cómo te hace sentir a ti como artista después de decir, bueno, también mis fans son mis amigos? Pues la verdad que es la verdad, o sea, son mis amigos, son personas que, que no tienen por qué estar apoyándome, pero ven algo en mí, ven algo que, que a veces hasta yo no lo veo, ¿no? Entonces, el platicar es muy importante para mí, porque, porque me están dando su tiempo, porque yo no me voy a dar el mío, y como te comentaba, o sea, hay muchos que, que, muchas personas a las que adoro, fíjate, hasta de otros países, de Argentina, tengo muchos, pues ahí, mi, mi club de fans, fíjate, mi primer club de fans fue hecho en Argentina, y eso que todavía no voy ni para allá, y son unas muchachas a las que adoro, con las que platico, tengo comunicación, y, y las quiero, las quiero, se ganaron mi cariño. Excelente, desde que naciste, bueno, has estado involucrada en los escenarios, en la música, con tu padre, Marco Antonio, con tu mamá, Beatriz, alguna vez, por ejemplo, mira, muchas veces dicen las personas que los hijos seguimos el ejemplo de nuestros padres. Sí. Pero siempre también hay como que una, no vamos a decir oveja negra, pero alguien que, que no quiere hacer. Yo soy la oveja tatuada de la familia. Ajá. No, fíjate que, que siempre, o sea, la vida que, que Dios me ha regalado, siempre ha sido al lado de un escenario. Ajá. O sea, estar viendo, ¿no? A mi, a mi madre, cantar, el cariño de la gente. Recuerdo que en una, en una ocasión hubo una temporada en un teatro, que se llama el Teatro Blanquita, se llamaba el Teatro Blanquita. O sea, mi mamá hizo una temporada ahí por mucho tiempo y tenía bailarines, eh, y folclóricos. Ella me compraba vestidos, los vestidos también igual que, que a las bailarinas y a veces me subía al escenario a bailar. Yo, o sea, yo de la orillita porque salían charros con, con reatas, entonces le daba miedo que me fueran a pegar o algo, pero hay muchas fotos, eh, que salgo así con mi vestidito igual que las bailarinas y, y son recuerdos que, que se me quedan, o sea, yo siempre quise estar ahí. Siempre. O sea, desde pequeña, no porque estabas en el ambiente, sino porque tú sentías como que. Era tu ambiente, te, te sentías identificada, bueno, con tu mamá en este caso, ¿no? Es lo que me hacía feliz. Wow. Y, y cuando ella se iba de gira, yo también hacía mi maletita, y a veces no podía llevarme porque estaba muy pesado el viaje, pero, y me, me, me sentía triste, así, de que, ay, pero porque, hijo, hija, está muy pesado este, pero a la próxima te llevo. Y yo me sentía realizada, hasta quería camerino y todo. ¿Y qué tal, y qué tal esa parte, ¿y qué tal esa parte de, como, bueno, hija de artistas, de repente la ausencia de los padres también te afectó en, en algunos episodios de tu vida? Fíjate que no, no, porque no eran, o sea, no eran viajes de semanas, era de que voy, canto y me regreso, por eso es tan pesado que, que no puedes ir porque te vas a, vas a cansar nada más en el puro viaje. Mi mamá siempre fue madre primero y la mayoría del tiempo sí viajé con ellas, ella, yo y mi hermano en paz descanse, entonces, no me faltó, no me faltó el cariño porque aparte yo me quedaba con gente que en verdad adoro, que son mis tías y gente que, que me cuidó, que no, no sentía de que, no sé, esa necesidad. Sentías como que un día de vacaciones, ¿no? Sí, o sea, no está mi mamá, pero mañana, mañana regresa. Claro. Y bueno, Beatriz, este, ya tocando el tema de tu carrera artística, bueno, estuve por ahí explorando, viendo tus, escuchando tus canciones, viendo tus videos, un concepto, pues, muy ya genético, ¿no? Sí. El que, el que mueves, pero me gustaría saber cómo nace ya ese interés, en qué momento te diste cuenta que querías hacer música, te sentaste con tu papá, con tu mamá, ¿cómo fue todo ese proceso? Bueno, a los 16 años tuve, me ofrecieron hacer un dueto con un cantante que se llama Ulises Pintero. Ok. Y ese dueto se hizo y es en banda, de hecho, el otro día lo escuché y se me oía la vocecita, pues, así bien, bien chiquilla, pero fue la primera vez que me puse detrás de un micrófono para que se, o sea, para que saliera la canción. Después, pues, me tomé así, pues, tenía 16 años, ¿no? Me tomé mis, mis, mis años de rebeldía, que todos pasamos y no digan que no. Claro, todos, todos. Me digan que no. Y luego, este, me convertí en mamá. Me convertí en mamá, tengo un hijo que va a cumplir 12 años. Yo tenía 18 años, que lo adoro, lo amo. Y ya como a los 19, dije, ok, quiero ser cantante. Y hicimos un, este, un show, un lanzamiento en la ciudad de Huntington Park. Por un mes estuve todos los fines de semanas presentándome ahí y ya me gustó, ya no me quise ir. Después grabé banda, este, algunos, algunas canciones con mariachi y bueno, ya mis 30 años, fíjate. O sea, desde los 16 fue la patadita y ahorita ya cumplí 30 años y ya estoy 100% pues metida en esto que es tan hermoso. Bueno, no, no te agobies, el club de los 30 son los nuevos 20. Son los mejores. Ah, son los nuevos 20. Vamos en nuestro prime additive. Exacto. Bueno, entonces, háblame de mi nueva historia, este álbum que vienes trabajando desde el 2016. Si no me equivoco. ¿Cómo es ese proceso, por ejemplo, de composición? Porque también escribes, sé que estás apoyada también en las canciones por tu papá, pero ¿cómo es, por ejemplo, sentarse con tú y tu papá y empezar a escribir o también a seleccionar ya las canciones? Bueno, mi nueva historia se dio por, por chiripa, como se llama, por accidente de ser todo un disco completo. Y como nació fue porque grabé una canción con mi señora madre, que ella me pidió que colaborara, que se llama Señora, Señora. Entonces, se la mandé a mi papá, dije, mira, acabo de grabar esto. Dijo, guau, hija, nunca te había escuchado cantar. Dijo, me gusta mucho tu timbre de voz, es muy diferente. Te voy a dar tres canciones. Y dije, ay, que pues qué buena onda, muchísimas gracias. De esas tres, se dieron diez y se hizo el disco completo, incluyendo la canción de mi nueva historia, en donde hacemos un mini dueto por ahí, y también la que acabo de sacar, Me Quedé Vacía, en donde también me hace la segunda voz. Y bueno, hay otros temas que son conocidos y también inéditos. Entonces, fue una selección grandísima, unas por la paz, decimos, no, esta no me queda, es que no la siento, o sea, no, no la siento, no me queda. Ok, pues, se sale de ahí, se sale de la lista, ¿no? Y esta sí, y esta no, y bueno, fue algo interesante, porque imagínate la cantidad de canciones que tiene, o sea, son muchísimas, son muchísimas, y bueno, el ser selectivas en, selectivos en los temas tomó bastante tiempo, pero siento que fue, fueron las canciones perfectas. Hay una presión siendo hija de Marco Antonio Solís, de repente, por ejemplo, digo, no sé cómo lo has manejado a lo largo del tiempo, pero ¿sientes como de que debo de cumplirle a mi papá de esta manera? Fíjate que antes sí, antes había, y de una manera u otra, pues está. Por eso te hiciste rebelde, vas a ir. Sí, bueno, fíjate, no fui rebelde así de que así fuera fuera de control, pero pues pasé, ¿no? Sí, sí, claro. Que me iba de fiesta y todo así, pero fíjate que con, con él como siempre, yo lo vi como mi papá, este, ya, ya entrando a lo artístico, dije, sí, oh my God, tengo una responsabilidad enorme, pero después de eso como que a mí me, me, me ponía nerviosa y yo perdía mi esencia, ¿me entiendes? Entonces, en hacer, en querer quedar bien, quedaba mal o algo salía mal porque yo me descontrolaba y ahora ya, ya no, ya estoy así como que, ok, vamos a ver, vamos a echar una moneda al viento y yo voy a ser yo y vamos a ver si la gente me recibe y yo sé que hay de todo, ¿no? No todo el mundo me va a querer y es normal y no hay problema. Y tu talento no se discute, la verdad, porque yo estaba escuchando las canciones y podríamos decir que, de repente, hay artistas que tienen mucha ayuda por parte de sus padres o incluso, este, tíos, o sea, familiares que están en el medio artístico y la verdad yo siento que te escuchas muy natural, te escuchas muy bien, tienes mucho del género de tu papá, pero al final es un estilo que no se ve hoy en día. Vemos que mucho de las cantantes, o es pop o es ya el reggaetón, por ejemplo, o banda también, ¿qué piensas tú en ese aspecto de, por ejemplo, explorar quizás otros géneros? Claro, hay que hacer de todo, que es lo bonito de hacer música, que puedes jugar con ella. Yo siento que un cantante puede cantar de todo. Entonces, como te digo, yo he hecho mariachi, he hecho banda, ahora con la balada romántica que falta, o sea, no hay, como dijiste, no hay mujeres que estén cantando balada romántica, o sea, sí hay, pero muy poquitas, ¿no? Entonces, y aparte que es internacional, todo mundo escucha, escucha ese tipo de música y es, es música romántica, es música bonita que, que falta, falta traer el amor. Me quedé vacía, platícame, platícame ese tema, ¿hay por ahí como que ciertos toques de, o sea, personales de Betty y Solís? En algún momento de mi vida, creo que, pues sí me han roto el corazón y he pasado por todo eso, pero ya no. Pero, al cantar esa canción, me regreso cuando yo, cuando yo viví eso y, y, y lo sufrí, entonces, siento que, que es un, es una canción que a mí me recuerda a eso y por eso la interpreto de la manera en que la interpreto y me gusta. Pero, bueno, ya no. De hecho, el muchacho que sale en el video, él es mi esposo ahorita. Entonces, ya no estoy vacía. Ya no estoy vacía. Corte, aclarado. Betty, ¿qué otros planes vienen para ti? ¿Sigues promocionando mi nueva historia? ¿Estás trabajando en un nuevo álbum, nuevos géneros? Platícame. Estoy, estoy trabajando en canciones mías, un álbum completo con canciones con mariachi, bolero mariachi, ya composiciones mías, que ojalá en un par de meses, pues voy sacando sencillo por sencillo y luego al final ya el disco completo. Espero que, que les guste porque va a ser la primera vez que voy a sacar, ahora sí, que temas ya compuestos míos. Wow, y, 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 ¿qué podemos esperar entonces? Pues espero que, que sean, que sean temas que, que puedan, eh, identificarse con ellos, que, que sean pegajosos y que los puedan dedicar también, que es súper importante para mí. ¿Cuál es tu gusto culposo en la música? Porque te veo, te veo así como que muy rockera. Sí, estoy en relajo. Pero cantando balada pop, entonces, ¿cuál es tu gusto culposo en la música? Me gusta todo. ¿Todo? Me gusta. Es a ti. Todo, o sea, de hecho, venía de gira este fin de semana y venía manejando, eran como las cinco de la mañana ya para llegar a casa y, este, y dije, me voy a quedar dormida, dije, voy a poner música. Y escuché en el camino desde Juan Gabriel hasta Mecano. Este, venía escuchando a Luis Miguel, esta canción de Four Non Blondes. Una capirotada musical. Sí, 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 o sea, me gusta, me gusta todo. Creo que lo único que no me gusta y, nada más personalmente, es el heavy metal. Así de que, ay, que no sabes ni qué están diciendo, ay, ese sí no. Perfecto. Betty, antes de despedirnos, ¿dónde te puede seguir la gente? Redes sociales, platícanos. Claro que sí, estoy en Instagram como B-A guión bajo Solís uno. Sé que está súper complicado esta, esta cuenta. ¿Qué digo? Esta cuenta supone que va a ser personal y creció. O sea, B-A como Beatriz Adriana, B-A guión bajo Solís uno. Y estoy en Facebook como Beatriz Solís y en YouTube como Beatriz Solís. Y sí, ya está pasando. Perfecto. Ahí lo vamos a estar compartiendo de todas maneras en este video. Muchas gracias, Betty. Muchas gracias a ti. Por haber tiempo de venir aquí con nosotros a compartir. Y por supuesto, tiene las puertas abiertas cuando quieras venir a presentar cualquier sencillo, cualquier video. Nosotros encantados de recibirte. ¿A poco no? Muchas gracias y toda la gente que se tomó el tiempo de ver esta entrevista y a ti por dármela. Gracias. Vamos a música a escuchar. Me quedé vacía y regreso con más aquí en Mujeres y Yo. Yo me lastima. Yo me lastima. ¡Gracias!